Hola navegadores y navegadoras de la red y youtubers les saluda MrSplaterPawn. En este video hablaremos de que no todo es lo que parece en especial en internet y youtube. Hay gran cantidad de videos e información falsa. Seguro habrán visto videos de energía infinita que con una extensión y un mechero tienes energía eléctrica gratis e ilimitada y puedes conectar de todo. Esto es falso pensemos un poco como una extensión va a saber la cantidad de voltios que necesita una lámpara, un calentador o otro aparato eléctrico. En realidad el video parece muy bueno pero es una vil farsa al exponer falsa información. Si notan en los videos verán que casi nunca se muestra el cable completo de la extensión. Esto me pareció muy sospechoso luego revise los comentarios y likes y la mayoría decía que es verdad y que funcionaba en varios países. Me pregunto como les funciono si es una completa tontería porque el objetivo del video es obtener más visitas y tráfico al canal de los creadores. Ya que en realidad la farsa de energía libre y gratis consta de una extensión que en realidad está conectada a una fuente eléctrica externa y no a sí misma. Como nos quieren hacer creer por eso no se puede apreciar el cable por completo en algunos videos y lo que se ve conectada a sí misma es un pedazo de cable cordado y lo resto es cuestión de sincronización. Y así parece que fue real en otro caso la extensión tiene un cable interno o debajo de la mesa. La otra posible farsa podría ser las páginas que dicen cómo ganar dinero rápido y fácil desde tu casa y dicen tener secretos para lograrlo. Recuerda que si parece demasiado bueno para ser cierto es porque no es cierto no des tus datos personales números de cuentas o tarjetas de bancos porque la mayor parte de la red está lleno de estafas. Incluso últimamente hasta llaman a tu celular diciendo que te ganaste no sé qué premio pero antes de retirarlo debes de dar tus números de cuentas o darles dinero o supuestos premios que ganaste pero solo debes pagar por los envíos jajaja. Pendejos ya que en realidad nos hacen pagar por el envío la mercancía y el salario de los que te están llamando para estafar y así los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Recuerden que nada es gratis y que toda moneda tiene dos caras. Seguro también habrán escuchado videos o vendedores que dicen que pueden agrandar tu pene en 5 minutos jaja x x de x de x de x de. Pendejos seguro dirán que venden aumentadores de busto etc etc son infinitas las estafas que sacarán luego pinches estafadores. Con esto me despido. Comenten si les paso algo así y eviten que los demás caigan en estas estafas. Denunciemos a los estafadores y digan no más ratas que nos quieren sacar nuestro dinero. Y digan no a los falsos videos de Youtube. No olviden que no debemos creer todo lo que escuchamos y creer solo la mitad de lo que vemos. Gracias por su atención no olviden suscribirse comentar sugerir y like a mis videos hasta la próxima.